Dios les bendiga hermanos, soy Fernanda Moreira de Argentina ya estamos en la clase número 3 que habla de los contraataques del enemigo bueno, sabemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir como habla en San Juan 10 bueno, yo saqué, estuve estudiando ahí que el enemigo usa a la propia familia usa, en mi caso, usa mucho a mi madre, a mis hermanos porque ellos son incrédulos también, yo lo personal, me ataca mucho en la madrugada sueños, sueños de muerte y pesadillas muy feas y bueno, quería compartir con ustedes un testimonio que hoy lo viví antes de grabar el video me agarró una puntada muy fuerte en la cabeza y yo me casé la cabeza, me apreté, cerré los ojos y empecé a ver una bruja que andaba volando la veía bien arriba de una escoba entonces, empecé a orar, a reprender estaba justo mi esposo conmigo como sabe el pastor Roger y los demás hermanos que están en el ministerio Cristo libera, mi esposo y bueno, él estuvo orando ahí por mí cancelando todo y yo en el momento le iba contando porque yo veía a la bruja le iba contando a la vez a él que la veía la bruja y veía fuego y en el mismo momento yo veía que largaba hechizos la bruja largaba hechizos y la brujería largaba hechizos de enfermedades dolores en el cuerpo en la cabeza y bueno, este es mi testimonio lo que sí que a la vez me pone contenta porque veo que el ministerio está creciendo y el enemigo está malo y lo aliento a los hermanos a que ánimo y avancemos cada vez más porque el Señor viene y viene por una iglesia santa así que hermanos los aliento a que firmes ahí firme, firme ya Jesús venció al enemigo hace más de dos mil años así que ahora a nosotros nos